Incursiones aéreas turcas encendieron los pozos petroleros en el noreste de Siria, una apuesta de Turquía por infundir miedo entre los habitantes de una región que observan cómo arde su riqueza ante sus propios ojos. Su intención es desplazar completamente a los habitantes de la región, pero nosotros de manera determinante no abandonaremos nuestra región ni abandonaremos nuestra tierra. Durante el último mes, Turquía bombardeó estaciones de gas, electricidad y petróleo con el objetivo de doblegar nuestra voluntad, pero nosotros nos aferramos a nuestra tierra, incluso si nos falta el gas, el pan, la electricidad y el agua. Los ataques se distribuyeron entre las instalaciones petroleras y eléctricas en Aldar Basiyá y Alquimishli hasta alcanzar los campos petrolíferos de Ramailán y Alzuguaida. Esta ha sido la mayor campaña de bombardeos turcos, la cual se ha prolongado durante más de un mes y su fuego sigue arrasando la zona y acaba con cualquier posibilidad que permita volver a reactivar las arterias vitales de la región. Ciertamente, estos ataques están catalogados como crímenes de guerra. Han bombardeado centrales eléctricas y pozos petroleros que han quedado prácticamente fuera de servicio y las pérdidas ascienden a 1.270 millones 220 mil dólares estadounidenses. Estas son incursiones consideradas por las fuerzas democráticas de Siria como un factor que amenaza su existencia, por lo que implícitamente critican el silencio de Washington respecto a los ataques turcos, los cuales son considerados en Damasco un propósito para destruir la riqueza siria. Ante el énfasis sobre el retorno de las fuerzas sirias y su control sobre toda la región de Al Jazeera y su uso de los recursos naturales ahí existentes, Turquía intenta con sus acciones privar a Siria del beneficio de estos recursos durante el próximo periodo. Es un espectro de muerte y destrucción, así describen a los aviones de combate turcos al noreste de Siria. Sus fuegos queman la riqueza de la región y sus drones rastrean los movimientos de los líderes de las fuerzas democráticas en una zona que se ha convertido en escenario de conflicto entre las fuerzas beligerantes en Siria. Desde el ataque contra los líderes de las fuerzas democráticas y sus cuarteles generales hasta la destrucción de las infraestructuras, los pozos petroleros y las instalaciones energéticas en el noreste de Siria, Turquía se esfuerza por alcanzar objetivos en el norte de este país en una zona que quiere mantener permanentemente bajo su influencia. Gracias por ver el video.